Cuando voy en carretera La escuela de la vida, esa es la que enseña más A valerte solo, sufres y batallas, le perreas de verdad Y le brinca el toro, o en los billetes del cielo nunca te caerán Cuando menos tú lo pienses, la liebre ha de saltar Ideales de mi padre, por siempre voy a llevar Bendiciones de mi madre, esas nunca faltarán Los consejos de ser hermano, al que siempre he de admirar Me faltaron del temor, y así prendí a trabajar Con el pie derecho, empecé triunfando Y no me ha ido nada mal Conservo mi línea, es llevar el escudo por delante La humildad, con los pies sobre la tierra Como me enseño mi ampar Bocas que hablan por hablar, la envidia no es buen camino Yo trabajo en silencio, solo el éxito hace el ruido Ando allá por la triaguana, y cruzo Estados Unidos Soy un joven empresario, y en la línea ando movido Y de sur a norte, devorando asfalto siempre busco mi objetivo Y de norte a sur, varios accidentes he tenido en mi camino Son recuerdos bien presentes que han marcado mi destino Me la juego y no es un juego, son los gajes de mi oficio Vámonos a ruletear por las calles de mi pueblo natal Te llevan de ganar Ellas expresan y recompensan, es el comprobado estar Música Como todo es trabajo, unas vacaciones en la playa nada mal Un pañer un rato, cero compromisos que vida hay para usar Una sonrisa grabada, por siempre he de llevar Me entraron buenos gustos y de vicios voy a hablar Deportivo que es el carro para la velocidad Los interiores de piel para una piel de verdad De una linda jovencita, la que me va a acompañar Adicto a las damas, tal vez sea un gusto, tal vez enfermedad Y la que me gusta, hago lo posible para que disfrute y van Y las buenas amistades siempre me han de acompañar Me divierto, me relajo, pero sé diferenciar Entre lo bueno y lo malo, para no caer en mal Amistades casi hermanos de misma mentalidad Somos gemelos juntos, verdad mi compadre Y desde hace años, diversión en astros y el manejo de la paz Pero no comparo, ni tampoco cambio mi valla y sublevar Y desde hace años, diversión en astros y el manejo de la paz Y hoy le canto en su pelo, casi despide y va Y hoy le canto en su pelo, casi despide y va ¡Oh!